Pero ahora vamos a establecer contacto telefónico con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, que nos va a informar a esta hora cómo está la situación de la entidad ante los hechos violentos de grupos terroristas. Gobernador, lo escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos Mora. Estamos aquí reunidos todo el estado mayor de Táchira, está con el señor general Murantes Torres José, el jefe de la REDI, el señor general de división Carlos Miguel Llanes Figueredo, el jefe personal 21, el general de brigada César Méndez López y las altas autoridades de la PNB, coronel Morales Zambrano y el jefe de la policía de Táchira, comisionado jefe Amador Torres Ortega y la diputada que lleva el caso de los CLAP en Iberlugo con la gente de PDVSA en combustible y el tema de gas comunal. Estamos hoy evaluando las repercusiones negativas de la derecha en el estado Táchira y estamos presentando un plan de recuperación y mantenimiento de la ciudad, así como despejar las vías y verificar el libre tránsito en Táchira, que se cubra con el sagrado ejercicio de la atención a la salud, la atención escolar y que podamos vivir en paz en el estado Táchira. Pero ayer fue un día de mucho malestar, un día trágico para el Táchira y donde denunciamos que de una forma deliberada fue planificado el ataque simultáneo a partir de las cinco de la tarde de nueve comandos policiales y de la Guardia Nacional, tres comandos de la PNB del Táchira, cinco comandos de la policía del estado Táchira y uno de la Guardia Nacional Bolivariana. Este plan organizado por mafias criminales, paramilitares, con una asesoría importante de la derecha y también algo muy curioso, teníamos aproximadamente 43 días sin problemas en el Táchira de ningún tipo y después de la visita del diputado Requesen, Leidy Gómez, Sergio Vergara y Gaby Arellano al Táchira se han desatado los demonios para crear todo un tema de conmoción regional. Pero hay que destacar algo y creo que esto, como decía el señor General Morales Torre, saltó a otra etapa dentro del orden interno del país y la seguridad y la soberanía del territorio cuando por primera vez no hay ningún tipo de situación incómoda de la policía o la Guardia Nacional en tratar de controlar una concentración violenta, una manifestación violenta que nos tiene acostumbrado la oposición del Táchira, si no es que por primera vez se van a un ataque dirigido al nuevo centro de forma simultánea para desarticular, pretendían ellos desarticular el Táchira y atacaron la brigada de orden público de la policía del Táchira en Puente Real, más de 150 personas, situación controlada por Comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía del Táchira, atacaron directamente a la Comandante General de la Policía del Táchira en la Concordia, hay dos detenidos y 12 policías heridos, atacaron a la estación policial del Táchira en el sector Propatria, Viaducto Viejo, en la avenida 19 de Abril, unas 40 personas, la cual fue quemada en su totalidad. Hay que destacar que ahí no había ningún tipo de policía. El Centro de Coordinación Policial de San Juan de Colón de la Policía del Táchira estuvo acechada desde las 11 y 50 minutos de la mañana, fue como la prueba de ensayo, ¿no? Allá hay dos ciudadanos detenidos, el ciudadano Gregorio Enrique Sánchez Uceche, de 35 años de edad, y Juan Carlos, de 30 años de edad. Hay siete policías heridos y gracias a la acción de la policía del Táchira y de los héroes de la Guardia Nacional Bolivariana pudimos resolver ese percance, atacaron al Centro de Coordinación Policial, quemaron la fachada, etc. También atacaron la estación policial de Palmira de la PNB, en el municipio de Huásimo, unas 300 personas quemaron las instalaciones de la PNB, ahí funcionaba también la prefectura de la gobernación, 100% quemada, haciendo un daño irreparable a documentos que es la historia y la cronología de la familia del Táchira. Fueron quemadas cinco motocicletas de la PNB y en dicha situación falleció por un impacto de bala en el Tora el ciudadano Luis José Alviare Chacón, que en paz descansa, en otro... Nos duele mucho esta muerte de este joven, estaba en una situación atacando a la sed, pero como sea, no estamos de acuerdo con ningún herido ni muerto, ni siquiera con una manifestación violenta. Atacaron la estación de policía de la Plaza Venezuela de la PNB, donde funciona todo el sistema de coordinación de la policía vial. Es decir, ganó el levantamiento de accidentes de tránsito de la Concordia de San Cristóbal, quemaron también la prefectura, el 100% de la prefectura la quemaron, y destruyeron la oficina del Centro de Prevención del Delito del Estado Táchira. También, dentro de su maldad criminal de derecha, el Centro de Corrección Policial Capacho Independencia fue atacado por más de 180 personas, intentaron quemar la sede, hay ocho policías heridos, y allí falleció el ciudadano Diego Armando Hernández Barón, de 32 años de edad, mototaxista, jefe de los CLAP en el municipio Independencia, líder de calle, y un muy querido revolucionario que falleció. Estamos en las investigaciones de rigor, porque él se encontraba fuera de las áreas de perturbación de la oposición de la derecha, y como dijo el alcalde del municipio Capacho Independencia, que es opositor, el profesor Galeano, dijo en la radio ayer, que él deploraba esos actos violentos, dijo el alcalde Galeano, y que eran cometidos esos hechos por la violencia extrema de la derecha en su municipio. Lo dijo el mismo alcalde. Y fue atacado el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, Cumbre Sandina, habían ocho guardias nacionales bolivarianas, intentaron quemarle el puesto, había más de 50 encapuchados, y la Guardia Nacional libró, gracias a Dios, sin ningún incidente el hecho, para no tener más lamentaciones. Y hubo un intento de quemar dieciocho gandolas, cada una con treinta y ocho mil litros de combustible, en la estación de la Empresa Nacional de Transporte, de PDVSA, donde gallardamente la jefe de la Sodi, con todo su equipo, evitó la quema de ese sector, o por lo menos sacar las gandolas. Intentaron saquear cuatro centros de alimentación, en dos lugares parcialmente sacar algún producto, en carne de Venezuela, que es de Mercal, en la troncal 5, sector Vallehondo, más de 200 personas intentaron hacerlo, gracias al plan organizado de la Guardia Nacional Bolivariana, la PNB y la Politáchira, evitaron una situación mayor, no hay heridos, no hay nada más que lamentar. Solamente queremos anunciar a Venezuela y al Táchira, que hay un plan deliberado, muy bien ejecutado, por Paraco, estas personas no son entre el pueblo, no es gente que tenga desconocimiento del uso de las armas, de las tácticas enemigas, están todo el tiempo encapuchados, usan bombas lacrimógenas, cohetones, iban con pistolas 9 milímetros, y fue una situación bien compleja, que pudo sortear con mucha habilidad, cada uno de los guardias nacionales y los policías que fueron atacados, tenemos un número importante de policías heridos, afectados, y hoy el mayor general, Morantes Torres, ordenó el control de la situación en la zona metropolitana, donde no solamente ahora colocan alambre, como era antes, lo que colocan es cadenas, cadenas, arrancan postes de luz, tumban árboles para colocarlos en la vía, se roban las alcantarillas, las mujeres usan látigos para amenazar a los funcionarios de la policía, y lo más grave, el día de ayer, cerraron el acceso al hospital central, doctor José María Vargas, eso es un hecho inédito, eso no ocurre ni en la guerra, hay unos códigos de guerra, unas leyes de la guerra, y por supuesto eso cercena en la atención médica, todo esto lo hizo la derecha, y queremos pues decirle que a pesar de que ellos preparan su laboratorio, sus ollas, después que cometen los asesinatos, los disturbios, los saqueos, paso seguido, le echan la culpa al gobernador del TACI, al presidente Nicolás Maduro, a los jefes militares, que estamos comprometidos con la paz, y queremos que la constituyente sea la paz de la república, y que todos podamos seguir adelante, esperemos que la derecha opositora desista de sus pretensiones, de alcanzar el poder a través de un golpe de Estado, y seguimos informando a través de BTV, que estamos muy afligidos, y elevamos oraciones por las dos personas fallecidas, el día de ayer, en hechos lamentables, promovidos por la derecha venezolana, y donde Freddy Guevara tiene una alta responsabilidad, así como toda la tolda negativa de la derecha, que busca siempre crear desaliento, disconformidad, que el país se pare económicamente, y que no haya más producción. Bien, agradecemos este contacto telefónico con el gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora.